LANDER DJ CONTIGO Cómo olvidar aquel instante en que te vi por primera vez Te vi y juro que no supe qué hacer Y ahora te tengo aquí Y me tienda la voz para poderte decir que Me enamoré de ti Me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti Me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Tal vez pienses que estoy raro contigo Pero es que por más que intento, no lo consigo Encontrar la manera perfecta de decirte lo que siento Cinco flores del viento te llevará a mi secreto Si ya no quiero seguir así, sin tenerte y sin poder decir Vivir que estás sintiendo mil cosas, más lindo es que lo detalle La rosa, los chocolates, que tendré escondidas y en el fondo tú lo sabes Que te amaba en secreto, sé que siento lo mismo que yo siento Me enamoré de ti Me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Sonic Sonic, el dragón Para guerreros urbanos Quality produce Top Secret Music Desde el Alquimis Estudio Con el Alquimosti Gory Ranks, Lexus, César Los del Movimiento Duncler Desde la Mystic Ocean Sonic Ahora sí